Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Conectado como blue, tú Si me dejas yo soy la mujer de tu muñeca Tú, tú, tú Yo te quiero también, eh Si me dices que sé, eh No es por mí no te muero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mi besito de pronto te sirve el amigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frente De frente a la unión que pareja Si yo de pronto te sirve el amigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú La tribu